Hoy día fue la elección del primer segundo y tercer lugar en su décimo tercera versión del Festival de Bandas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción Siempre es difícil encontrar los tres primeros lugares porque el nivel siempre es parejo pero hay que hilar más fino y todo lo que transmite la banda arriba del escenario en realidad el fiato, cómo están sonando, cómo se muestran ellos, la seguridad que muestran bueno, la parte técnica también es muy importante Tiene un nivel composicional y de trabajo que se nota bastante más avanzado en estas tres bandas que son las ganadoras Nuestro tercer lugar en este décimo tercer concurso de bandas de rock recae en Ex Season ¡Fuerte el aplauso para ellos! Después va a haber que ponerla nuevamente para la última El segundo lugar recae en Palt con nosotros ¡Vamos! ¡Segundo lugar! ¡Fuerte el aplauso para ellos! El primer lugar recae, atención décimo tercer concurso de bandas de rock Lo invitamos a tocar en este escenario que cada uno no se vaya lo puedan ver porque el ganador de este año es ¡Asirnos! Yo quiero rescatar que esto es un escenario bueno para que suene música, sonaba bien y teníamos la amplificación para que estas bandas se vieran a conocer que yo no conocía a la mayoría y las quiero perseguir en realidad este año se vio a un nivel que se pueda seguir replicando y mejorando yo creo que de seguir dándose a este espacio va a seguir mejorando no solo el talento local sino que ojalá el mismo concurso Asirnos por lo que vimos hoy día y la semana pasada es una banda que se ve y que se siente como una banda más afiatada hay una comunicación entre ellos y se conectan con el público super bien los temas están super bien compuestos, están bien armados, apretados y técnicamente también suenan bien yo creo que están en un super buen nivel Bueno, Concepción cada vez tiene más movimiento musical y como te digo hace que uno tenga esperanza frente a lo que está pasando con la escena y que también que la Universidad estimule este tipo de actividades incluyendo a la gente que trabaja también me parece una iniciativa excelente La Católica hay que agradecerle el espacio que da sobre todo para estas instancias que son de rock and roll o sea, la octa región se caracteriza por abrir y mostrar show rockeros o sea, nos caracterizamos acá por la zona por mostrar rock and roll y la U se hace parte de eso también ¡Gracias!